Primero que nada quiero invitarte a que si ya estás suscrito a este canal, actives las notificaciones dando click en la campana o en la engrana que aparecen a un lado del botón de suscribirse. De ese modo recibirás un aviso cada vez que yo subo un video y pueda ser de los primeros. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien porque yo de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a un video más en mi canal de Boyplayer. Una disculpa por el retraso a la hora de subir el video. Sí, dos semanas. Primero que nada quiero informarles que el otro día puse un estado de que tal vez cerraría el canal, pero no, no lo haré. Este, no por el momento. Espero que hayan tenido un increíble inicio de 2020 y pues bueno no olviden comentarme en la descripción como se la pasaron en este año nuevo chicos, ¿no? Para mandarles saludos, ¿qué les parece? El top pasado hubo mucho apoyo por parte de ustedes, así que quiero saludar a aquellas personas que me dejaron su comentario mostrándomelo. El apoyo obviamente. Un saludo para Víctor López, Soldado 705. Para Samuel Yepes López, Johnny 22. Juan José Rico Zapata, Sebastián Sánchez y también para Joseph Joel Martínez Vigil. Que fueron algunas de las personas que me dejaron su comentario en el video anterior. Recuerda pues comentarme, ¿no? Ser muy rápido y también para que te puedas llevar tu rico saludo. El 70% de todos los tops en este canal, pues prácticamente hablan o tienen que ver con nuestros personajes de The Walking Dead, ya que obviamente estos son lo fundamental. Como buen seguidor debes tener a tu favorito en un podio inalcanzable, queriéndolo capítulo tras capítulo con sus hazañas, pero bueno, este no será el caso. Si te gustaría que el próximo video fuera de los 7 personajes con el fandom más grande, por favor házmelo saber en la caja de comentarios de este video. Hoy hablaremos de aquellos personajes que si bien tal vez hoy en día ya no es el caso, en un pasado fueron repudiados por los seguidores de la serie. Algunos a tal grado de que los propios actores recibieron insultos o hasta amenazas de muerte. Empezamos con un par de personajes y digo par, puesto que vi correcto, pues un empate entre ellos. Rápidamente se ganaron el odio y el desagrado de la gente con sus acciones. Por un lado tenemos a Spencer, el hijo de Diana. Ex líder y fundadora de una de las comunidades actualmente más grandes y poderosas en la serie, Alexandria. Creo que solo señalarles la última hazaña, la cual fue intentar que Negan quitara de su puesto a Rey como líder de Alexandria y lo pusiera a él, pero el pobre nunca se imaginó que Negan tuviera un gran odio hacia los miembros de un grupo quienes no fueran leales a su líder. Y junto a él, un poco superior, diría yo, tenemos a Nicolás. Un personaje que lo peor que pudo haber hecho fue toparse en el camino de uno de los personajes más queridos por la gente, el chino Glenn. No solo causó la muerte de Noah, sino que también intentó matar al propio Glenn en más de una ocasión. Este personaje fue una gran decepción para la mayoría de gente que seguía el cómic, puesto que el cambio fue tan drástico que bien pudo ser un personaje completamente distinto si le hubiesen puesto otro nombre. Andrea fue una mujer muy fuerte a partir de la segunda temporada, pero todo cambiaría a partir de la tercera, puesto que comenzaría a descarrilarse del concepto con el que se le tenía a la Andrea del cómic, terminando con una muerte bastante prematura a su contraparte del cómic. Tal vez te estés preguntando el por qué la puse a ella arriba de Spencer y Nicolás, ya que si bien ella no intentó matar al chino, lo cierto es que a ella la podemos contemplar del lado de los buenos. A aquellos personajes que entran a la serie con el único fin de apoyar al bueno, o sea, al grupo de Rick. Y si nos ponemos a pensar el impacto que genera un personaje de estos, resulta ser más fuerte que el que se espera de un antagonista. ¿Y qué? Esa es su función, causar odio a base de lastimar al grupo. Un ejemplo claro a esto es el caso de Negan. Si te pones a pensar, Negan asesinó a Glenn, a Abraham y bueno, pues a muchos más. Además de todo el daño que le hizo a las comunidades, pero ese era su papel, y hoy en día es uno de los personajes más aclamados y queridos de The Walking Dead. No hay nada más asqueroso que una persona que ve solo a su conveniencia sin importarle a la gente que lo rodea. Tal es el caso de Gregory, un personaje que se ganó a pulsos el odio de casi toda la gente que sigue la serie. Con todas sus acciones era prácticamente imposible no odiarlo, la verdad, o sea, hasta yo quería que se muriera ese hijo de pu... Se la pasó vendiendo a su gente y siempre intentando ganarse a los salvadores de la peor forma posible. En el momento que fue encerrado junto a los demás salvadores, mucha gente estuvo feliz, aunque el punto donde tocó fondo Gregory fue cuando casi provoca el asesinato de Maggie, ganándose su lugar en la horca. Un final prácticamente, pues bueno, merecido después de todo lo que hizo. Recuerda lo que dije sobre el personaje de Andrea acerca del impacto superior que genera cuando un personaje que no está destinado a caer mal hace algo que la gente repudia? Pues en el segundo lugar está nada más y nada menos que Lori Grimes, la exesposa del exoficial de policía y exestelar de la serie pues Rick Grimes. Bueno, ya basta con los ex, creo. Este, sí, ya. Creo que no hace falta que diga las razones del por qué Lori se ganó a pulsos el odio de mucha gente y es que es en serio. Hoy en día sigo recibiendo comentarios de gente insultando al personaje de Lori y recuerden, el personaje, no nos metamos con la actriz. Tal vez tú como seguidor o seguidora me digas que es un personaje que no merece ser odiado, pero uno como fiel seguidor del personaje Shane se me hizo una mamada lo que Lori le hizo. No justificó la forma de actuar de Shane, pero tal y como él dijo, las posibilidades de que Rick sobreviviera eran casi nulas, aunque el haberle puesto la camilla a la entrada lo ayudó pues bueno para que Rick no muriera. Lori prácticamente al saber que su esposo había fallecido decidió acostarse con el mejor amigo de su difunto esposo a un par de semanas de su partida, con el pretexto de que necesitaba quien cuidara de ella y de Carl. Bueno, para después de que Rick apareciese, pues bueno, Lori hace como que no pasó nada y bueno, hace a un lado a Shane, provocando que este cambiara por completo al grado de pelear con su mejor amigo por ella. Y sí, si tú me dices que Lori no es muy odiada, bueno, este... Ah, te... Estás chavo, estás chavo. Hoy en día es uno de los personajes más queridos y respetados, pero la verdad se lo tiene bien merecido. En un pasado, Eugene fue por casi toda la gente repudiado por su comportamiento tan inútil. Luego de descubrir que la cura era una completa mentira, para la gente que solo seguía la serie se le hizo muy innecesaria la continuidad de Eugene en ella, y digo, para la gente que solo seguía la serie. Todo se iría a la mierda cuando el personaje de Eugene decide crear balas y provoca que Negan lo reclute con él, por su tan innovador trabajo en un apocalipsis zombie, porque seamos sinceros, ese trabajo es casi tan importante como el de un doctor en The Walking Dead. Tuvo la oportunidad de asesinar a Negan, pero este se rehusó dando unas palabras que mucha gente no quiso aceptar, pero que de mentira no tenía nada. Como él dijo, Negan causó mucho daño a Alexandria, pero aquí quienes fueron los primeros en atacar, pues fueron ellos. Y no solo asesinaron a dos personas, sino a varias docenas de ellos, grupos enteros. Aunque estas palabras no fueron suficientes, ya que el actor que interpreta a Eugene tuvo que cerrar temporalmente sus redes sociales en un momento dado, ya que la cantidad de insultos que recibía llegó a tal grado que, pues bueno, las amenazas de muerte se hicieron llegar. Algo completamente fuera de lugar, ya que aquí no salimos del contexto por completo, odiando a alguien que prácticamente no tiene nada de culpa de las acciones que un personaje haga o diga. Antes de terminar con el video, quiero agradecerte si es que llegaste hasta esta parte. Tu apoyo me motiva a seguir con estos videos, mi amiguito o amiguita. Sin más por decir, me despido. Yo soy Player. Adiós. Terminando con una mujer bastante prematura. ¿Qué? Odiando a alguien que prácticamente no tiene nada de culpa de las acciones que un personaje haga o diga. No me... Verga, me aventé con ese pinche verso sin respeto. ¡Ah, me muero! Bueno. Este... ¿Sí? ¿Estoy grabando? Ajá, sí. Bueno, este video, bueno, esta parte del video lo estoy grabando ya después de terminar el video. Y lo quiero hacer simplemente para... Bueno, si ya no quieres ver esto, simplemente vete, amigo. Pero si eres de los fanáticos fieles del canal, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Quiero hablar de un tema que se me estuvo señalando en mis últimos tops y es sobre que ya no utilizo música de fondo, bueno, música de entrepuestos, ¿no? Eso es algo que el 40%, por así decirlo, 30, 40% de los comentarios de todos mis tops siempre era de gente señalándome que me había quedado bien las escenas o bien la música de fondo de entrepuestos, donde aparecía puesto 5, puesto 4, puesto 3 y aparecía una escena de The Walking Dead con una música, una canción que a mí me gustase. Cabe aclarar que esto que estoy hablando ahorita no lo estoy haciendo con guión, es simplemente así lo que me sale y ya está para hacerles... Sincero, por así decirlo. Ya no voy a hacer eso nunca más, no voy a volver a utilizar música. Antes YouTube tenía una opción que era de no pasarte de los 10 segundos. Primero eran 15 o 20, ya después dijeron que 10 y yo nunca me pasaba de eso. Yo siempre usaba 7, 8, 9, 6 o 5 segundos, pero también es cierto que no puedes aprovechar bien la parte de una canción si usas muy poco tiempo. Pero aún así yo lo quería usar porque ustedes me lo pedían. El punto está, chavos, que yo en el tiempo que me ausenté del canal descubrí que muchos de mis tops fueron desmonetizados y algunos hasta bloqueados porque yo utilicé música de ese tipo. Hay videos como por ejemplo el homenaje que hice de Jesús que la verdad me gustó mucho y lo disfruté y yo sabía que me lo iban a desmonetizar y por eso utilicé una de mis canciones favoritas que fue de Avicii. Yo dije, bueno, me lo van a desmonetizar. Acepté las cosas para que no me metiera un strike desde que me llegó la notificación de que había usado música con derechos de autor. Yo acepté, dije, sí, está bien, pero no voy a monetizar y pues ese video nunca monetizó ni nada por el estilo. Pero hay otros videos como por ejemplo mis últimos tops. No recuerdo la verdad, creo que fue el de los personajes que no debieron morir o no, no sé cuál fue, pero el que sí recuerdo muy bien fue Las Táquicas de Supervivencia, mi colaboración con el youtuber número uno de The Walking Dead en español con Ichigo Black, video que tiene como unas 70 o 80 mil visitas. Ese video fue desmonetizado porque utilicé una canción de Imagine Dragons que esa banda me gusta mucho y pues bueno, ya se imaginarán la decepción, la traición, el dolor que sentí al ver que eso pasaba y no, no quiero que piensen que lo hago por dinero así que todo, pues obviamente todos lo hacemos por eso, ¿no? Y también para divertirnos. Yo soy una persona que ya me conocen mis suscriptores fieles, no, nunca estudié nada de diseño ni edición ni nada, o sea, todo lo que yo hago en estos videos lo aprendí a hacerlo moviéndole a un programa, malo, estúpido cuando tenía 14 años y hoy en día mis 21 años, pues bueno, hago como puedo los videos y ya. Este, y si es cierto que a veces haces los videos esperando que obtengas algo de visitas, pero no solo es el dinero, chavos, cuando te bloquean el video también impiden que el video sea publicado en ciertas zonas y pues eso me acorta a mis visitas, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve aventarme 40 horas de mi vida? obviamente no seguidas, este, hasta una semana entera, escribiendo el guión, grabando, buscando fotografías, buscando música de fondo, todo para que una pequeña decisión que yo dije, bueno, voy a darle ese plus para que la gente diga, wow, resulta ser el error más grande que cometa porque provoque que me bloqueen el video. La verdad es que no sé cuánto llevo ya hablando, pero simplemente quiero hacerles esta aclaración, por eso ha estado apareciendo un letrero de que si no quieres esta explicación solo Betty y ya está, pero no quería hacer un video solo de esto hablándolo, ya que no siento que la gente lo vaya a entender, mejor quiero hacerlo en un top como tal y ya está, quiero que entiendan el por qué ya no voy a utilizar música así de entrepuestos que era como una cosa que me caracterizaba, de hecho llegué a ver, me llegaron a mandar en un tiempo tops de otras personas que también empezaron a hacer, o sea después de mí obviamente, sus tops de The Walking Dead y hacían lo mismo que yo, ponían una escena de fondo y ponían música de una banda o algo por el estilo de fondo y pues se siente chido, no se siente chido que la gente también tome ideas porque uno no se adueña, simplemente uno intenta aportar a la comunidad y creo que es todo chavos lo que tengo que decirles, igual si tengo algo más lo diré en los comentarios de este video, muchas gracias en serio si escuchaste todas estas pláticas que me acabo de echar no sé cuántos minutos me eché, pero bueno, muchas gracias y sí, este video lo estoy subiendo antes de miércoles porque no subí video en dos semanas y quiero compensarlos y subirles para el próximo miércoles otro top, ¿qué les parece? adiós y y y y y y y y y